El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras Y al cabo de un tiempo de querernos nos casamos de mañana No era fácil trabajar y difícil tener dinero en casa Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada Y al cabo de un tiempo de engañarnos todo quedó en nada Y espero despierta la mañana fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara, canela y calcón Mis manos son hielo sin tu espalda Mi frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena y la mirada Menta y limón Por las calles de mi vida voy mezclando la verdad y la mentira Me cambio el nombre en cada esquina y le pongo al tuyo una sonrisa He dejado de esperar y como tu fruta preferida Y escapando de mi suerte y de mi misma vuelvo al punto de partida Y espero despierta la mañana fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara, canela y calcón Mis manos son hielo sin tu espalda Mi frente al infierno sin tu calma Mis ojos, la pena y la mirada Menta y limón Y espero despierta la mañana fumándome el tiempo en la cama Llenando el espacio con tu cara, canela y calcón ¡Gracias!